Mi personaje es Don Juan de Cartagena, representante del rey Carlos V, es un conquistador español. Mi personaje se llama Golencon y es una mujer mayor que es la sabia de la tribu. Tuvo la posibilidad de aprender el idioma, entonces ella se comunica con las personas, con los invasores, en este caso con los españoles. Uno tiene que construir el personaje y eso lo hace bastante entretenido. Esta es una ópera actual, contemporánea, es una ópera que tiene una temática muy importante, muy contingente. Es una obra que une varias artes, el canto, la actuación, el baile. Y un teatro maravilloso como este es el lugar idílico para armar algo así. Vivir una residencia creativa son procesos que no siempre se dan. Es la primera vez que estoy en una ópera que tengo al compositor de la ópera dirigiéndola. Cuando escuché una primera maqueta me impresionó la sensación que me daba de sentirme un poco en el sur. Agradezco la posibilidad de estar en este espacio que es hermoso, un espacio que está funcionando de lleno para el resultado de Patagonia. Yo creo que es un tremendo ejemplo y que ojalá de aquí se perpetúe, continúe realizándose este tipo de producciones en Chile. Sin duda que va a ser un recuerdo para atesorar.